Hugo Bernal, conocido artísticamente como Hubert del Valle, es un barranqueño amante de la ciudad que lo vio crecer. Por esto se dedica a componer canciones resaltando lo mejor de La Bella Hija del Sol. Bueno, yo escribí un porro, donde hago una descripción de Barranca Armeja, tanto sus bienes naturales y bienes culturales, en algunos lugares iconos de Barranca Armeja, hablo de las personas, de las mujeres, y de la importancia de tener un líder que quiera a Barranca Armeja para acá adelante y el orgullo de haber nacido aquí en Barranca Armeja. El pueblo se llama, a mi orgullo, ser porteño. En su trayectoria como artista ha compuesto más de 400 canciones, con las cuales ha logrado participar en diferentes festivales, destacándose por su talento y sus armoniosas canciones. Yo hace más de 20 años vengo componiendo, y todo nace con el ánimo de participar en el festival de aquí de Barranca Armeja. En su momento había un grupo musical que llamaba Compañía Vallenata hace muchos años, hace 20 años, y con ellos hicimos un buen recorrido y aprendí más o menos el gusto por la composición, cogí el gusto por la composición, sacando algunas canciones, y así participé en varias oportunidades en el festival de aquí de Barranca Armeja, también estuve en el festival de la leyenda, y he participado ya en más de 50 festivales en el país. En términos generales, pues, unos ganan, uno pierde, pero he ocupado lugares en algunos otros lugares. Canciones grabadas, tengo más de 400 registradas en Saico, y sin grabar, pues, hay también un buen número, y letras también tengo bastantes. Me gusta escribir cada vez, mantengo un cuaderno, un lapicero, y cuando me acuerdo una idea, la apunto y voy sacando y voy guardando, y luego las utilizo cuando hay la necesidad. Mi Orgullo Ser Porteño es su último sencillo, el cual lanzó para los cumpleaños de Barranca Bermeja. En él expresa su amor por el puerto petrolero y destaca lo mejor de la ciudad. Hugo invita a disfrutar de esta canción a toda la comunidad barranqueña. Invito a todos los paisanos, a los barranqueños y a aquellos que no siendo paisanos, pero que quieren abarrancarme, que escuchen el porro. Porque en el porro lo que exteriorizo es mi sentimiento como barranqueño nato, de lo que debemos hacer por nuestra tierra, que debemos quererla, y es muy oleosa, tenemos muchas cosas, y necesitamos de verdad quererla y sacarla adelante, porque es el momento, para mí creo que es el momento.